Ahí está. Se oye, se oye, se oye, se oye. Necesito seguir. Bueno, pues ya estamos. Voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar. No puedo localizar al segundo sacerdote del infierno. A tu localizador celestial le falta una pieza. De acuerdo, Jarvis. Necesitamos un recambio. He completado el rediseño del multilanzador. El escupellamas está a la espera de tu aprobación. El escupellamas adquirido. Solamente he completado la primera misión. Muy bien. Vale, la he cagado. ¿Por qué vuelas? ¿Por qué vuelas? ¿Por qué vuelas? ¿Por qué vuelas, puto? ¿Dónde sales tú, colega? ¿Qué susto me ha dado, eh? ¿Por qué vuelas? ¿Por qué vuelas? Unitazos activiendo. ¿Qué es esto? Tienes una cantidad limitada de espacios para runas. Lo del slow motion... Mola. Pero... Totalmente. Totalmente. Para romperle los cañones a los cerebros esos Perdón, no me sé los nombres Eh, putazo ¿Qué es esto? Un juguete Ah, o sea que las interrogaciones se encuentran por cosas así Vale, pues en la anterior partida me dejé un montón de esos Dios, 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 Dios Es una puñetera locura Si no fuera por la vida extra Me habrían cagado a putadas, eh Lo cogí No, 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 no Uff, completa todo, se me ha acabado la Coca-Cola Ah, o sea que con estos puntos es con lo que mejoro las armas Ah, o sea que me ha acabado la Coca-Cola Ah, o sea que me ha acabado la Coca-Cola Ah, o sea que me ha acabado la Coca-Cola Pulsa círculo para moverte con rapidez Mientras te desplazas o luchas Vale, o sea Una esquina de toda la vida Vale, en el aire no funciona, ¿no? Sí, sí funciona No sé por qué no me había funcionado, ¿vale? Cuidado Cuidado Matar O sea que eso sirve para pegar también Si tú y círculo y le engancho le aturbo No te pertenece Un fruto del Edén No puedes matar a los sacerdotes Conoces la ley A pesar de sus transgresiones con la confianza Tienen sangre de centinela Interfieres con designio Que no alcanzas a imaginar Está escrito Ha llegado su hora de hacer penitencia Si continúas La ira de los cielos caerá sobre ti Solo eres un hombre Su salvación ya no está en tus manos Chúpame la pija Esa es la respuesta Esa es la respuesta Que puta Lo que me has costado En un momento Ah, vale Que es con esto De boca abierta Complear esta batería centinela Para dar más energía a la nave Hay varios módulos Que no se están usando Si encuentras más baterías Podrás utilizar todas las funciones Del puesto de mando Oh, ¿y esto? Venga Esto está muy tocho, ¿no? Quiero decir Solo ponte O sea Ponle la que ya conseguiste Para la nave F batería Esa es una mano de Iron Man Vale, ¿y esto o qué? Ah, que me he caído hasta abajo Hijo de puta madre ¿No? De milagrito ¡Oh, Dios, Señor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¿Pero cuántos bichos de eso van a salir? ¿Cuántos bichos de eso van a salir? ¿Me he cargado a dos? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he caído? No, no, no No te caigas No te Dios, tío O sea Que cuando no tienes Cuando no tienes gasolina Hace el intento ahí De arrancar la motosierra Y lo único que haces Es perder el tiempo Por lo que veo ¡No! ¡Pero! ¡Ay, madre mía! ¿Cuántos bichos de estos Salen en esta ronda, tío? Porque me está ¡Qué buena! Te lo dije, huevo Pásatelo primero No, en fácil no me lo voy a pasar En fácil es para Para gallinas No me jodas Será que no tengo yo experiencia En juego, ¿sabes? Como para tener que empezar en fácil No me jodas No No me jodas ¡Vamos a chi con vos ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! Mi pregunta es, ¿no tendré que volver a empezar? ¿Tengo que ir ahí arriba? Pensaba yo que estaba muy lejos, pero no. La motosierra siempre se autorrecarga. ¡Una carga! Pero tienes que esperar, solamente una carga. ¿Puedo cruzar por aquí encima? Imagino que sí. ¡Es un láser! No me dolerá. ¡Ah, qué bien! ¡Claro! ¡No mames! ¡Claro, claro, claro! ¡Tiene sentido! ¡Ah, bien! En resumen, toca las plataformas y caerás. ¡No, puta! ¡No! ¡Ah, bien! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh, munición! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, el franco gasta 6 balas! Pensaba yo siempre que se refería a que disparaba 6 balas, no que gastase... ¡Joder! ¡Eso es una pasada, oye! ¡Gasta tus puntos! ¡Luego! ¡Luego! ¡Suscríbete! ¡Qué asusto, güey! ¡Pero! 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 Cada tiro son 6 balas, como franco fusilando gente de franco a la cosa ¿Cómo mato a esos, tío? Estoy como muy encerrado con ellos, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¡Pero! 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 Estoy bien jodido Yo si salgo Aparezco aquí O aparezco en el último punto de control Porque lo quiero dejar ya Sinceramente Estoy un poquito saturado Bastante aguantado Jugando un juego de primera persona Con lo que me mareo Apareces en la puerta esa Que recuerde al menos Me voy a fiar de ti Seguro que se guardarán Tus últimos progresos Me gusta No es como en el resto de juegos Se perderán los últimos progresos Que no hayas guardado Pues aquí lo voy a dejar Porque estoy un poquito Saturado Y estoy aguantando muy bien Para hacer un juego en primera persona Demasiado bien estoy aguantando Jandro ¿Me has ayudado un huevo? ¿Eres un crack? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!